Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los ganadores de la nueva energía tómbola. Esta es la número 2 y vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Desde aquí comenzamos. Como lo hice anteriormente, girando mi dedito. Llegamos al tope, llegamos al tope, me regreso. Y vamos a darle fuerte, fuerte, fuerte aquí. Sí, estamos hablando de Maritza. En Aries, Maritza. Maritza, ¿qué nos dice? Pues me está platicando sus cositas, pero es Maritza Urt. Me imagino que Surtado queda ya escrito su nombre y está compitiendo en Aries. Nos vamos a Cáncer. Cáncer. Vamos a ver qué nos dice, dónde llegamos. Ya llegamos al tope, ya llegamos al tope. Ah, ya me pasé. Muy bien. Vámonos aquí. Aquí, Betty Sandoval. Betty Sandoval en Cáncer. Betty Sandoval en Cáncer. No me dice de dónde es, pero está compitiendo por Cáncer. Muy bien, nos regresamos y nos vamos a Tauro. ¿Qué nos dice Tauro? Tauro, vamos a ver, le vamos a dar hasta que el circulito azul se vaya. Esta es la segunda tómbola que regalo de la número 2. Tómbola 2, video número 2. Muy bien, le damos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Como siempre. Y después hacia abajo, aquí. Malinayi, 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 G-R-E, y queda en Tauro. Malinayi, G-R-E, y queda en Tauro. Muy bien, seguimos adelante y nos vamos con Géminis. Géminis, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora de Géminis. Repito, segunda tómbola, número 2 de la tómbola 2. El regalo es para ustedes, ustedes compiten con todos los signos zodiacales, los que están saliendo premiados. Sí, sigue el círculo azul. En cuanto terminemos con el círculo azul, ya saben que doy hacia arriba y luego regreso hacia abajo. Creo que ya estamos aquí. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Muchas gracias, porque son muchos. Qué lindos, qué hermosos. De verdad, gracias. Ya me pasé. Ok, le damos, le damos, le damos, le damos. Aquí. Muy bien, Nilsson Natsi. Ella compite por, o él compite, Nilsson Do. Nilsson Do. Nilsson Do, que está compitiendo por Géminis. Y, pues, espero entender cuándo me llames. Muy bien, ahora nos vamos con Leo. Leo. Sí, vamos a ver los participantes de la segunda tómbola. Nueva energía. Los ganadores de Nueva Energía, que es la tómbola número 2 y video número 2. Tómbola número 2, video 2, porque todos se metieron a todas las tiradas. Bueno, pues yo con mucho cariño les regalo las personas que están saliendo elegidas. Ok. De aquí le damos, le damos, le damos, le damos. Aquí. Gracias, 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 Raquel. Así se ha hecho. Trini. Trini. Reyn. Valencia. Reyn. Mateu. Mateu. Valencia. Valencia, ella es de España. Muchísimas felicidades. Aquí estamos compitiendo. Y nos vamos con el siguiente signo. ¿Este cuál es? Es Leo. Ya lo saqué Leo. Nos vamos con el siguiente signo, que es Virgo. Virgo, vamos a ver, Virgo. Vamos a darle, a darle. Esta es la tómbola de nueva energía tómbola. Segunda del segundo video. Nueva energía tómbola. Vamos a ver quién salió premiado, quién salió premiada, contra quién vamos a competir. Y aquí es sumamente importante que me mandes tu identificación de gobierno, tu identificación, para saber que eres tú, para que no se metan otras personitas. ¿Ok? Aquí ya empezamos, empezamos aquí. Trinidad Gar. Trinidad Gar. Me imagino que es García. Trinidad García. No me dice tampoco de dónde es. No me está comunicando de dónde es, pero está participando. Vamos a quitar Virgo y nos vamos al signo de Libra. Vamos a ver quiénes son el ganador o la ganadora de Libra. Vamos a hacerlo hacia arriba hasta quitar el círculo azul. Aunque me oyen muy repetitiva, pero quiero que todos estén contentos. Todos quiero que sea muy claro. ¿Sí? Muy bien, aquí seguimos. Ahora sí voy hacia atrás, hacia atrás. Aquí. Aquí y es Ana María. Ana María. Tampoco me dice de dónde es, pero está participando. ¿Ok? Y está participando en Libra. Muy bien. Nos vamos a Escorpión. Escorpión. Vamos a darle en Escorpión. Muy bien. Vamos hacia arriba. Ustedes están viendo que mi dedito le sigue dando, le sigue dando, le sigue dando. Ok, nos vamos aquí. Eva Santana. Eva Santana. Por Escorpión. Eva Santana en Cartagena, España. En España. Felicidades, España. Ya van dos de España. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos por Sagitario. Sagitario. Vamos a ver, Sagitario, Sagitario. Que sigue el círculo azul. Que sigue el círculo azul. Y vamos a continuar dándole hasta que se desaparezca. Sí, vamos a darle, a darle. Hay personitas que repitieron en todos, en todos, en todas las tiradas. Aquí. Laura. Laura Casco. Estoy escribiendo. Laura Casco de México. Muchísimas felicidades, Laura Casco, que está compitiendo por Sagitario. Muy bien. Nos vamos a Capricornio. Capricornio. Vamos a darle, a darle, a darle, a darle, a darle, hasta que terminemos con ese círculo azul. Perfecto. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba. Ahora voy hacia abajo. Hacia abajo. Aquí. Élida Acosta. Élida Acosta, que está compitiendo por Uruguay. Uruguay. Felicidades, Uruguay. Bienvenida. A la tómbola. Muy bien. Nos vamos con Acuario. Acuario. Vamos a darle, quitando el circulito. Tienen que presentarme su tarjeta de identificación para que no haya malos entendidos. Y con muchísimo gusto los atiendo o las atiendo. Las personas que están siendo elegidas y aparte van a pasar la competencia entre los doce signos para saber quiénes son los que quedaron en cinco. Cinco, que les voy a ayudar con muchísimo gusto. Recuerden que todo es gratis. En cuanto terminemos estas tómbolas, volvemos a entrar a tómbolas nuevas. Sandra Mendoza. Sandra Mendoza. Sandra Mendoza. Y es del Estado de México. Ciudad de México está compitiendo por Acuario. Muchísimas felicidades y nos queda Piscis. Piscis. Vamos a ver con Piscis cómo nos va. De dónde va a ser ese Piscis o esa Pisciana. Sigue el circulito azul. Sigue el circulito azul. Hasta que desaparezca. Recuerda presentar totalmente tu tarjeta de identificación. Si no, no podemos para que nadie se meta una persona por otra. Ok. Llegamos aquí. Y doy para abajo aquí. Aquí está Alfaro Mex. Soy Álvaro Alemán. Ah, Álvaro. Alemán. Pero no me dices, Álvaro, de dónde eres. De todas maneras, espero tu identificación. Muy bien. Todos los círculos. Todo lo que estamos haciendo. Vamos a tener aquí Piscis. Acuario. Capricornio. Sagitario. Escorpión. Libra. Virgo. Virgo. Que lo escribí de los dos lados. Aquí vamos a trabajar con Leo. Que tenemos a Trini. Rein. Mateo. Valencia. Estoy toda chueca, por eso se ve así. Pero creo que me entienden. De todas maneras, les voy a indicar. Muy bien. Participa por Leo. Géminis. Tauro. Cáncer y Aries. Cáncer y Aries. Muy bien. Aquí vamos a revolver frente a ustedes, para un lado, para otro. Vamos a revolverlos todos y vamos a abrirlos aquí delante de ti para que veas que no hay ninguna trampita. Cuál vamos a elegir, cuál vamos a escoger, vamos a ver, que no se note, que no se vea. Muy bien. Abro, 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 abro. Ok. Esta que está hasta acá. Y estamos hablando de Sagitario, Laura Casco, que queda de México. La número uno. Aquí está Sagitario, Laura Casco, que es de México. La primera participante, vamos a ver el de abajo. El de abajo, Sandra Mendoza, Acuario. Acuario, Sandra Mendoza de Acuario, también está participando, es la ganadora. Y vamos a ver, este que está por acá. Pisces, Álvaro Alemán en Pisces. Álvaro Alemán en Pisces. Ok. Y vamos a ver esta de aquí, Capricornio, Élida a costa de Uruguay. Ok, perfecto. Y nos queda uno, uno que vamos a tenerlo por aquí. El que está arriba, escogí todos los de abajo. Eva Santana de España, ¿sí? Entonces, estos los retiramos y quedó. Escorpión con Eva Santana de España. Capricornio con Élida a costa de Uruguay. Sagitario con Laura Casco. Acuario con Sandra Mendoza. Y Pisces con Álvaro Alemán. Muy bien, espero que se comuniquen conmigo. Les doy 21, 22 y 23 nada más. Si ustedes me llaman el 24, perdieron sus días favorecedores para conectarse conmigo. Estos son los ganadores de la segunda tómbola del número 2. Para que estén conscientes. Y tienes que buscar a los ganadores y es la tómbola de Nueva Energía Tómbola. Para que lo busques como título y veas cuáles fueron los ganadores. Estos son los cinco participantes, ganadores, hombres y mujeres de la tómbola Nueva Energía. Muchas felicidades. Y me presentan su credencial original. Se presentan 21, 22 y 23 nada más. El 24 ya no atiendo a estas personas porque les estoy dando tres días. Sí, y este pues bienvenidos a los ganadores y vamos a ir a la siguiente tómbola. Te veo a la próxima. No se te olvide mi número telefónico. Signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Y vamos a participar en la siguiente tómbola que fue septiembre excelente. Ok, te veo a la próxima. Bye.